¡Gracias por ver el video! Pero yo decía que en años anteriores me llamó poderosamente la atención ver como en los lugares donde se estaban dando talleres de aula preside en el marco del Congreso se llenaba y en la pantalla de afuera había gente también tratando de participar y además me llamó la atención el grupo etario relativamente joven que participa. ¿Cuál es el secreto? No, y el secreto que el Congreso como cada año lo que ofrece es una mirada a largo plazo, son los faros largos de lo que uno... a ver, es la prospectiva del sector, digamos. Acá estamos viendo lo que por ahí de acá tres, cuatro, tal vez cinco años estemos adoptando como tecnología para nuestras producciones. Yo creo que ese es el secreto. El rango hectáreo, como vos decís, es muy variado porque acá tenemos gente que es pionera en la institución que hoy está recorriendo los pasillos y tenemos chicos, los llamados Millennial, nuevos profesionales con mucho talento además y que son parte de este cambio que se viene. Bueno, cuéntenos para tantísima gente que nos está viendo, ¿cómo funciona el sistema Chacras? Bueno, el sistema Chacras es un programa más de la institución, hoy la institución tiene seis programas de los cuales los socios pueden participar activamente. El emblemático es el programa Regionales que reúne a grupos de productores por región y hoy en la institución tenemos casi 40 regionales distribuidas por todo el país que va de grupos de 15 a 35 productores, depende de la región. Y nucleado por región, por barrio. El programa Sistema Chacras también participan productores, pero acá lo que los nuclea es la temática, no la región. Y es una temática que surge de una problemática. El productor detecta la problemática, se agrupa en una chacra determinada y el sistema Chacras lo que viene a hacer para hacer un paralelismo, es un puente que traza entre lo empírico del productor y la ciencia de la academia, ¿no? O sea, reúne la problemática del productor con la ciencia y eso hace que se encuentre una respuesta traccionada por el productor. Hay un lema de nuestro programa que dice el aprender produciendo y eso es clave. Y pregunto, ¿esa información que aporta el productor, por decirlo de alguna manera, y que recibe la academia para encontrar una solución, ¿es individual o es colaborativa? No, no, por eso son grupos y hay un grupo de productores que detectaron una problemática similar. Y a través de ese grupo de productores son los que traccionan la respuesta. ¿Y dónde se experimenta? ¿Dónde se ensaya? En el lote, en el lote de cada uno. Entonces, además de que la construye la respuesta, la está poniendo en práctica, digamos, o sea, la está adoptando. Y la está adoptando en su propia formación. Cuando llega ese producto, ese tangible que nosotros decimos que es el entregable, el producto entregable, el productor ya la validó, digamos, por eso eso es muy potente. ¿Cuánto tiempo hace que se desempeña en el sistema Chacras? Personalmente, y yo ya sé, este va a ser el primer año que soy como director, ahora soy usuario del programa. Yo llegué a la dirección, pero soy un productor que participa de una de las Chacras. En mi Chacra particular, que es la Chacra de Agregado de Valor en Origen, está cumpliendo 7 años en este momento. Ya los programas y las Chacras duran 3 años, o sea, se detecta la problemática y se le da respuesta en 3 años. Y uno como grupo puede renovar por 3 años más. En mi caso particular, te cuento mi experiencia, nosotros, nuestra Chacra es la Chacra Agbo, que es el agregado de valor en origen. Buscábamos alternativas de agregar valor a nuestra producción, un poco para salirnos del commodity y tratar de transformarlo en un producto de consumo masivo. Bueno, el primer aprendizaje que nos dio nuestra Chacra es decir, no, no podemos como productor, no podemos tener un molino, no podemos tener una aceitera, porque, y por escala, porque hay grandes jugadores, por logística, bueno, eso estamos aprendiendo como productor, a evaluar las alternativas de agregado de valor. Lo que nosotros estamos, nuestro entregable, nuestro producto, es saber evaluar una alternativa de agregado de valor y poder ver si es factible o no. Tal es así que, bueno, el primer producto que logró nuestra Chacra fue un fondo de inversión, una herramienta financiera para poder invertir en estos proyectos, pero no ser el dueño del proyecto. Claro. Qué interesante, por supuesto, y yo le preguntaba cuánto tiempo, porque le quería preguntar, ¿cuánto evolucionó el productor en el tiempo que hace que usted ingresó o que comenzó a trabajar activamente en el proyecto Chacras a hoy? Y pienso en el productor y pienso también en la convocatoria de este congreso, ¿no? Carbono, ¿cuánto evolucionó el productor desde hace, no sé, 30 años hasta ahora, al darse cuenta que no, yo sé dónde tiene que está el carbono, en el suelo? Sí, totalmente. Pero, bueno, mirá, yo creo que la gran evolución del productor, el productor Aprecid es un productor de mente abierta. Claro. Es un productor que primero ve la tecnología, la aprueba y la termina adoptando. Y eso es clave. Digamos, yo creo que hoy un socio de Aprecid, se puede decir que es un productor de primera línea, pero no porque es el mejor que produce, sino porque está siempre dispuesto a mejorar. Agrolíderes, les decimos en Chacra Televisión. Sí, tal cual. Un poco eso. Finalmente, consultarle su visión respecto de la temática que se ha dispuesto para este congreso Aprecid. Bueno, bien lo dice el lema, ¿no? Sé de carbono elemento de vida. El carbono está presente más de lo que nosotros imaginamos en nuestras vidas, para bien y para mal. Para bien porque es parte de nuestra vida y para mal es cuando queda liberado en la atmósfera y tenemos que de algún modo capturarlo y volverlo a incorporar al suelo. Bueno, este congreso viene a contar lo que hace 32 años hacen los productores de Aprecid. Es capturar ese carbono e incorporarlo al suelo a través del sistema de siembra directa. Hoy es una palabra de moda. Hoy lo están usando todos los mercados, están usando toda la industria, habla del carbono. Bueno, Aprecid hace 32 años que se está dedicando a capturar ese carbono y a mantener ese suelo vivo, ese suelo sano, que es el suelo que necesitamos para producir.